Corazón bello hace la y comenta de su día junto al chiqui también platica que conoció a más tiktokers entre esos Wendolin y Abigail. También menciona que ahora ella no odia a nadie. ¿Será que corazón bello dejará a un lado los rencores que se manejan entre tía Silvia y niña Fran? ¿O es acaso que con ellas hay una excepción y no puede haber nunca algún acercamiento como lo hizo con el chiqui? ¿Qué opinan? Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En tiktokerselsalvador. Suscríbete. Gracias. Vamos viniendo. Tengo minutito de haber venido. Me la he pasado súper rico, súper bien. He conocido muchas personas que no se conocían. Pues la verdad. Miren mi gente bella. Esta plataforma no es para clavarse. Aquí no tenemos enemigos. Bueno, yo lo veo de todo corazón así. Para mí nadie es mi enemigo. No lo tome personal. No lo tome a pecho. Que le va a dar algo. Se va a enfermar. Este, este, bueno, yo no tengo, no tengo resentimiento ni odio para nadie. Soy alguien que quiere a mi prójimo. Que quiera a las personas, a pesar, personas que también en su tiempo, oiga bien, yo, al chiqui, es una buena persona. Y yo se lo dije a él. Usted me odia. Usted me odia, chiqui. Porque miren, yo, como Yanira Berrío, yo he sido sincera. Siempre. Yo nunca he andado, nunca he hablado de él. He dicho la verdad. A mí, no me venga diciendo. Ay, yo no me mentí con nadie. Solo digo la verdad. Hola, corazón bello. Hola. Mira, yo así me río en mi corazón. Si mi risa es falsa, pues mi bien, pero yo siempre me he reído así. Pero, yo le doy gracias a Dios, porque las personas se alegran al conocerme. La verdad que miren. Aquí no estamos para matarnos. Aquí no estamos porque la vamos a encontrar y la vamos a matar. Porque ella dijo, no, hombre, ¿qué le pasa? No, mire que hay personas que yo siento que al tocar, al tenerme enfrente de mí, me va a tocar. No, hombre, si hoy no estamos en esos tiempos para vivir peleando. Estamos en unos tiempos que hay que vivir. Hay que disfrutar cada momento, cada segundo, cada minuto. No se desgaste su hora y su tiempo por odiar a la persona. No pierda su tiempo odiándome. Aproveche el tiempo. Tranquila. Le va a dar algo más. La zona es bello. Ahora conocí a la Wendy Lynn. Conocí a Chiqui. Conocí a unos gorditos que son de tuberos. Conocí a muchos. Uno me van a disculpar porque yo no los conozco mucho, ¿verdad? Así que... ¿Quieres que te enseñe todos mis brasiles? Estás hablando de ese o del que ando. Tengo ese o del que ando y tengo cinco más negros porque son los negros me gustan. Roxana, pero ¿y qué te presto este? Te lo presto si quieres. Tengo como diez negros porque me encantan los brasiles negros. Pero ya veo que sí son negros. Hola, saludo para aquí. Dice, un saludo para aquí. Mi corazón bello que le quiere mucho. No estaba bailando. Ya me vine, ya me vine. La Roxana quiere que le preste un brasil de los míos, de los negros. Mi niña, si negro puedo tener un... Maledillo, no se fúsquen ese. No agarren odio con las personas que no. Tranquila, que lo sirva por algo la edad. A usted se va a poner diabética por odiarme. Y no digo bien contenta con los demás. Así que no, mi corazón es bello. Hola, majita. No se quedó más tiempo. Ah, pues lo venimos con el jefe, miren. Lo venimos, se quedó la Wendy y se quedaron todas. Yo soy alguien que yo no le tengo residencia a todos. Si usted está ahí, yo le hablo. Yo le digo hola. No pasa nada. Hola, Santi. Hola, mi corazón. Más falsa que tú. No creo, mi corazón bello. O tú me has visto en otro en vivo tirando veneno. Ay, mi corazón. Pobrecita, una frustrada, ¿verdad? La verdad que al final vengo sintiendo lástima por ti, mi corazón. Tener el brillo de... Ya quisieras tener... Imagínate que tú peleando por el chique y el chique bien chévere conmigo. La gente inteligente, ¿verdad? Jue la mano. Ay, mi corazón. Pero debes de ser una inteligente, ¿verdad? Me imagino yo, ¿verdad? La gente peleando y yo... Ay, señor. O cu... Estoy mencionando a un hombre que no me importa. Mira, yo soy feliz. Mira, yo soy la mujer más feliz. Tengo un trabajito. Dios me ha abierto puertas. Dios me está abriendo puertas como no tiene idea. Muy pronto, muy pronto viene una sorpresa. Lo pasado, lo pasado. Ahora estoy viendo mi futuro. Lo que viene. Este es lo que me importa. Lo que se quedó, se quedó. Lo que se bota no se recoge. Así de sencillo. Así que ya dejen de estar mencionando cosas que no. Lo que se votó, se votó. Y si alguien recogió lo que voté, ni modo. Que le aproveche. Si le gusta recoger lo que se bota. Así. Yo solo quiero ser feliz con lo que tengo. Con lo que Dios me ha dado. Soy una mujer feliz. Uno mucho puede llegar a querer y puede llegar a amar a una persona. Pero una vez le dije a alguien. ¿Sabe qué? Usted está haciendo cosas para que yo lo deteste. Para que yo lo repugne. Para que yo lo odie. Y me dijo, solo es contenido. Lo detesto. ¿Por qué? Porque la misma persona que se enamora a uno. La misma persona hace que usted llegue a detestarlo. Créame. Créamelo. De todo corazón. Que yo lo que quiero es ser feliz. Con lo que Dios me lo está permitiendo. Dios. En muy bien. Mira, grabar a mí. A usted es gratis. Porque a usted no le voy a pagar. Así que, ahí vea. La que usted le nazca a su corazón. La rosa que usted le nazca a su corazón. Usted me manda, ¿sí? Yo no voy a tener de menos una rosita. Porque me manda una rosita. Yo le doy las gracias por una rosita que usted me manda. Mi alegro. Que le fue muy...